bienvenidos un día más a la familia Villasbogen en el día de hoy estaremos compartiendo las diferentes combinaciones con un legging negro ya que este este legging negro viene formando parte de lo que es un fondo de armario diferentes opciones diferentes estilos también les estaré presentando pues con diferentes calzados con el que más le guste en esta ocasión tengo este este es un legging negro es de Sara es de rebaja este estaba en 22.99 a mí me ha costado 5.99 aquí tiene en la parte de delante tiene estos tiene estos zippers aquí en la parte delantera pero solo son no no tiene bolsillos entonces este va a ser el pantalón básico el que vamos a utilizar para nuestros diferentes look en esta ocasión se los estaré compartiendo con unas bailarinas y también les estaré compartiendo con este estilo de calzado como le digo para los diferentes gustos para los diferentes estilos y para lo que más se adapte a tu estilo de vida que es lo más es lo más lógico comprar para mí un legging negro es una compra inteligente ya que es algo que le sacó bastante provecho todo el año también lo voy a estar compartiendo con este estilo de tacón y está este zapato que tiene este diseño aquí en la parte delante y tiene solo un poco de tacón este zapato es de Sara si alguno de estos zapatos pues les interesa esto es le voy a dejar la página que se llama pinterest ahí están disponibles son bastante cómoda parte de bonito son bonito y cómodo en cuanto a este legging negro este para mí tiene las 3b bueno bonito y barato dentro de la combinación del legging negro también estaremos compartiendo con un básico que es esta chaqueta negra que ya en mis anterior vídeo ya se la había presentado esta es también de rebaja costaba 69 euros la misma ha costado 12.99 esta la se estaremos compartiendo en diferentes estilos ya que es un básico un fondo de armario como también estaremos compartiendo con esta esta chaqueta esta chaqueta que es de anterior rebaja de Sara también es de polipiel pero también es un básico les estaré presentando a un fin con esta chaqueta esta es de extradivario esta es una talla small esta la había comprado en el anterior jefe bajo me había costado 10.99 las estaremos combinando con esta con el legging negro como ya le había dicho básico fondo de armario les estaré presentando principalmente las chaquetas que para mí es lo que eleva más un look ya que puedes tener algo informal y de repente lo puedes convertir en algo casual esto es un fondo de armario también en 9 35 99 pero en la caja me ha costado más más barato esta también es de rebaja creo que ya está me la habían visto esta también la tengo para presentársela con los leggings negros tono rosado ya que si no vestimos completamente de negro y utilizamos un tono como este pues no da un poco más un poco más de luz bueno pues como ya le había ido compartiendo saben que mi canal está dando un cambio espero que ustedes sigan formando parte de la familia villas bober me dejen su comentario que le gusta que no les gusta pero en esta en este cambio de mi canal les quiero compartir con ustedes cosas reales compras efectivas y para no estar acumulando en nuestro guardarropas cosas que realmente no utilizamos sino comprar esas cosas básicas que forman parte de lo casual y como se dice compras inteligente comprar menos y tener más significa comprar menos cosas y sacarle más provecho a lo que ya tenemos espero que les guste la combinación es y chao ¡Chao! 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 solo me quedaría con una sola chaqueta que sería con esta para mí esta es una de la más básica la que se podría utilizar para todo tipo de ocasión me quedaría con esta de los cambios y con estos con las bailarinas a pesar de que estos son comodísimo cómodo bonito y barato en estos si les interesa le voy a dejar la página web de interés y cosas están disponibles y en sara ya no están están disponibles a través de esta página que es pinter también algunas de las de los cambios de ropa si le interesan la chaqueta o el tipo de calzado también lo pueden encontrar en pinteres en todo es todas estas cosas que le enseñamos son todas de rebaja o sea absolutamente todo es de rebaja claro no de estas rebajas sino de diferentes rebajas me gusta compartir este tipo de look este tipo de combinación ya que todos tenemos un legging negro o un jean negro es un tipo de combinación que puede servir en cualquier momento tanto como con técnico o sea con deportivas con un zapato casual con unos botines y para mí es algo que me sirve todo el año si salgo de repente con una camiseta cuando pongo una chaqueta ya le doy un cambio son cosas lógicas son cosas reales eso significa que podemos vestir podemos siempre estar la moda con lo que ya tenemos sin necesidad de comprar más entonces esa es una de las de las cosas en las cuales se está enfatizando el canal villas boven la familia villas boven ya lo que tienen un tiempo en mi canal se darán cuenta me gustan mucho las combinaciones crear cosas con lo que ya tenemos a un bajo costo sin tener que invertir con un solo pantalón hicimos muchísimos cambios de ropa simplemente o no cambiamos el zapato o la chaqueta o el diferente estilo de blusa como las camisas que a mí me gustan mucho también como cambia un look de esa con una sola pieza entonces ese es el cambio de mi canal espero que les guste espero que los pongan en práctica me dejan en su comentario me dejan saber que quieren ver yo lo estoy llevando a las tiendas para que vean las colecciones los colores que al fin un color va un color viene pero siempre hay un color que se mantiene que es por ejemplo como el estilo minimalista el negro el gris hay unos unos tonos que siempre están de moda puede venir un tono más que otro pero siempre se mantiene y siempre es un color elegante algo casual que te funciona para tu estilo de vida porque de eso es que se trata la moda adaptar los diferentes los diferentes estilo a tu estilo de vida algo que vaya contigo algo que te guste con lo que tú te sientas cómodo estar a la moda no es siempre estar comprando cosas constantes o comprar muchas cosas no sino lo poco que se tiene o con una sola pieza sacar el máximo es sacar todo tipo de combinación eso es estar a la moda adaptarlo a tu estilo a tu estilo de vida a tu bolsillo a lo que eres tú y utilizar sentirte cómoda sentirte feliz sentirte confiable con cada cambio de ropa porque al final todas las mujeres queremos estar de ella todas queremos estar la moda todo queremos estar siempre fácil pero es eso hay que tratar de controlar esa el comprar comprar y muchas veces compramos cosas que realmente ni ni se utiliza ni sabemos cómo combinarla entonces en este cambio de la familia villas vogel espero que me acompañen que se suscriban le den like si les gustan mis vídeos y que me sigan compartiendo sus ideas que sus inquietudes son mis inquietudes yo continúo creciendo junto con ustedes chao y muchas bendiciones 63 750 2005 15 100 yelling 6 Chica Gracias por ver el video.